Música Señores, todo tiene que ver con todo. Estamos en la fabricación de rayos, niples y llantas. Estamos en 33, una marca viejísima que yo ya usaba con mis carros viejos. Te estás importando llantas también me dijiste. Estamos importando llantas de aluminio de Brasil, también la línea de llantas de acero. Estamos tratando de abastecer todos los tipos de rodados. En rayos es, o importar o comprar 33. No queda otra historia, pero también vi unos trasfiladitos muy lindos que estás trayendo. Sí, mirá, eso lo traemos por ahora, pero todo lo demás lo fabricamos nosotros. Todo lo demás están fabricando. Ideal para el chopper, señores, lo tenemos acá. Ideal para el chopper, no me digan que no. Le vamos a buscar la vuelta para que esto se tire y sea más largo para poder usarla nosotros en la 16, en la 21. Luciano Pavarotti. Así que, bueno, vamos a seguir caminando, vamos a mostrar un poquito el estandel. Y le vamos a seguir mostrando un poco todo lo que es referente a nuestras queridas dos ruedas. Estamos en Leñano. ¿Se acuerdan cuando andábamos en Leñano? No delatemos la edad, hace muchísimos años con las viejas bicicletitas. Bueno, estamos de vuelta en carrera. Una empresa que lleva más de 100 años en todo esto. Y ahora alargaron no solo las bicicletas, sino también cuatrimotitos, me estabas contando. Correcto, una línea de motovehículos. Sí. Recibimos hace dos años atrás. Y desde hace un año y medio, bueno, lanzamos todo lo que es la línea de motos. Sí. Para gente que trabaja, la línea business, una línea street. Para el que busca algo distinto, con valor agregado. Para ir y venir, para moverse en la ciudad, para hacer los mandados, para el pixero, para lo que se le ocurra. Bueno, y aparte de los cuatriciclos, para ir al verano a la costa. Desde los cuatrideportivos hasta un cuatriparrillero para aquel que quiera usarlo para trabajar, en el campo. Un buen producto, como siempre. Sí. Señores. Suerte. Leñano, bicicletas, motos, motitos, un poco de todo. Seguimos caminando y se lo seguimos mostrando por acá, por Chopro. Estamos acá con el amigo Joaquín, el camarógrafo espectacular. Estamos haciendo un seguimiento de todo. Hay una de gente increíble. La verdad que hoy se está poniendo bárbaro esto. Por ser sábado, está espectacular. Mis amigos motociclistas, seguimos en la Expo mostrándole cosas. Una parte fundamental de la moto custom que no puede faltar. La amortiguación. Estamos con el dueño, yo no lo puedo creer. Estamos con el dueño de FARC, con Héctor, que muy gentilmente se prestó para que le hiciéramos un reportaje para Chopper World, para nuestro programa. Para contarles de que es real que es un amortiguador que va para Estados Unidos, porque a mí los monos no me creen. Claro, es un orgullo para mí de la Argentina. Es un orgullo nacional, ¿qué te parece? Es un orgullo de todos y lo que me sorprende a mí es que mucha gente termina comprando el amortiguador 5 o 6 veces más caro que lo compran en los distribuidores de Estados Unidos. Y viene para acá y después termina haciendo que se hace un pueblito del interior de la Argentina. El Softail Custom, el 1340 de Harley, que viene con esta horquilla de barrales de 41 y cristos muy anchos, está fabricada enteramente acá. Está fabricada acá. Nosotros la teníamos aprobada en Harley. Finalmente le vendimos una primera partida como de 700 mil dólares a una distribuidora muy grande de allá, que a su vez esa distribuidora la entregaba en India, la entregaba en Iron Hall, la entregaban distintos customizadores muy importantes de Estados Unidos y que nos hicieron una posición en el mercado muy buena. Aunque ustedes no lo puedan creer, es un producto increíble, todos los conocemos. Es un producto confiable, es argentino, señores. Nosotros necesitamos todos los pedazos que precisamos para armar la moto y acá tenemos una excelente opción, porque si está aprobado por los gringos de allá, el producto de calidad es ótimo, porque no es tan fácil entrar a aquel mercado. Claro. Entonces, yo lo que voy a hacer es una cosa. Los invito a que si querés visitar la planta, como no, te saques la duda, o sea, te saques la duda a los muchachos. Además, vuelvo a decir, nosotros no hemos hecho mucha difusión suficiente de este tema. Es cierto. Así que no culpemos a ello, sino que vamos a discutir o vamos a mostrar de que se puede trabajar en la Argentina con alta calidad. Próximamente a esto lo vamos a tener en Buenos Aires. Acuérdense de lo que yo les digo, para estar más cerquita de lo que precisamos, muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos recorriendo la feria. Con Chopper World. Estamos en el stand de Java, mostrándoles la nueva Javita. Yo, para mí, espectacular. O sea, no solamente para los chicos, sino para el chico que recién empieza en motociclismo y quiere tener algo personalizado. Esto ya viene de fábrica. Viene de fábrica, así como la ves. Un 4 tiempo, arranque eléctrico, caja de quinta. Ah, espectacular. Refrigerado por líquido. Estamos hablando de 23 caballos. Lo que apunta a la empresa a seguir con la confiabilidad. Con la confiabilidad que tenían los cabos 50 de mi época. Exactamente, exactamente. Exactamente, no, me estás tratando viejo. Sin tanto humo, ¿no? Ah, bueno, bueno, está bien. Me sacan laburo, todo desgraciado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es para brindarle un poquito al público. Tiene una muy buena opción. No es una chopperita, es una chopper de baja cilindrada. Una custom con horquisita estirada que está realmente increíble. Te quiero agradecer mucho que me hayas dado tu tiempo para poder mostrar tu producto. Vamos a seguir mostrándoles cosas para que lo sigan viendo acá. Por chopper, gordo. Agente oficial chilera Porcomotos. Venta de motos y cuatriciclos. Taller integral, service y reparación. Más de 20 años en la zona. Nuestros locales en ruta 202 al 2681 y 2745 a metros de Panamericana. Teléfono 4-748-9559-4846-0376 y 5-233-3052. Estampería full print, moldería digitalizada, sala de diseño propio, servicio de estampería automática, grandes formatos, full stamp, publicidades, fabricación propia de remelas de rock, motos, cómic, modelos propios y para terceros. Teléfonos 4-765-7838. Nuestro local, León Rock, en Avenida Mitre 2351, Monro. Le hemos mostrado un poco de todo. Hemos estado acompañados de muchísimos amigos. Una preciosura la Pipi, mi amiga Gaby, espectacular, que nos estuvo acompañando en la exposición. Vino a verlo, fierro. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Te encantó? Mucho. Todos sabemos, armar un lindo fierro para después llegar a una linda mujer. Así que muchachos, espero que les haya gustado este programa. Es un especial exclusivamente de la exposición y lo cerramos de esta manera. Motos, amigos, chicas lindas y una amiga entrañable para mí. La Pipi. 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 Gracias por ver el video.